Está Gaby Muzzi con nosotros, nuestra psicóloga de cabecera. ¿Cómo está? Que la terapia de cristal de todos los martes. Sí, me encanta. Y a ver si ahora sí le queda este tema y si no, pues bueno, hay muchas personas, incluyéndome ahora sí a mí, que puede que sí quedarme. El manejo de la ira. Ese enojo incontrolable que luego sentimos. Que pudo haber salvado, por ejemplo, a Pablo Lyle de la cárcel. Exacto. Y que a muchos de nosotros nos puede haber salvado de haber dicho o hecho cosas que no... Que luego nos arrepentimos. Sí, muy feo. O que estuvimos a punto de hacer una tontería. Sí. Mi querida Gaby. ¿Cómo están? Bien. El manejo de la ira. Cuéntanos por qué no la controlamos. ¿Por qué está difícil? Primero, la ira no es enojo. Ah, caray. ¿Y cuál es la diferencia entre ira y enojo? Que la ira es una respuesta fisiológica que te sube la adrenalina cuando hay un riesgo como si te persigue un león o si te van a asaltar. Entonces, lo que hace es que se secreta esta hormona y hace que tú tengas mucha más fuerza para poderte defender. Como quien se le cae el niño bajo el coche y dices, ¿cómo levantó el coche? ¿Cómo movió esto? Hay historias. ¿Quién sabe? Por la hormona que hace que tengas esta reacción. ¿Ese tipo de respuesta también pudo haber sido ira? O sea, la señora que levantó el carro para salvar a su hijo. Fisiológicamente es lo mismo. Ah, ok. Porque es cuando hay una amenaza, hay un riesgo, necesitas tener toda esa pila para poderte defender. Como una descarga de adrenalina. Exactamente, es una descarga de adrenalina. Pero es una función adaptativa. Cuando tenías, pues, al león atrás. Ahorita es cuando tienes algún evento que tú consideras muy peligroso o de mucho riesgo. ¿Cuál es el punto? Que a veces tenemos esa reacción con cosas que no son realmente un riesgo para ti, ¿no? Como que vas tarde y hay mucho tráfico y entonces empiezas a enojarte y hay quien se baja y golpea al enfrente o te sacan la pistola. Ahí es donde tuviste un arranque de ira. Y como decías, te puedes exponer a cosas que te dañen y que además no te ayude a resolver el problema que tienes. ¿Y hay quienes están más propensos a un ataque de ira que otras personas? Sí, quien no tiene inteligencia emocional. Ok. O sea, quien no ha aprendido otro recurso más que ese cuando tiene un problema, ¿no? Algo no funciona en mi casa, vamos tarde, pego de gritos y entonces ahí es... Lo resuelvo. Sí, aunque no es la mejor manera. Aparentemente lo resuelves, ¿no? Si estás en la fila del súper, ¿no? Y adelante tienes una señora mayor que está muy lento y que saca las cosas. Entonces, dices, tengo prisa, no llego. Pues en vez de enojarte, tener un ataque, gritarle a la señora o a la cajera. ¿Por qué no hay más cajas aquí donde está el gerente? Oiga, señora, ¿le ayudo para que pueda poner sus cosas más rápido? Pero no todo el mundo tiene esa inteligencia emocional. Uy, qué fuerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí. Primero, cuando tuviste ya un arranque de estos, después sentarte y decir, bueno, ¿qué pude haber hecho diferente? O sea, mira, pues pude haber ayudado a la señora o pude tener paciencia si mi esposa no dejó lista la cena y yo venía con mi jefe y quería quedar bien con él, ¿no? Tal vez tenía que sacar una botana y pues que no se notara tanto en vez de enfurecerme con mi esposa porque no tuvo las cosas, ¿no? Entonces, tú haces como un registro para que tu cerebro se dé cuenta que podías hacer cosas diferentes. Dos, tener un registro de cómo estás reaccionando, cómo tensas la mandíbula, cómo levantas los hombros, cómo tienes las manos a los puños, tu respiración. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Darte cuenta de eso y cambiar. Por ejemplo, te relajas, no aflojas las piernas, aflojas los brazos, porque si yo cambio mi postura, el mensaje a mi cerebro es que no hay nada peligroso. Entonces, ¿qué me tengo que relajar? Es como cuando sonríes. ¿Es como sonríes? Sí, sonríes y al pocos segundos empiezas a sentirte alegre. Porque tu cerebro dice, si estás sonriendo, es que todo está muy bien. Es por algo de exacto y tienen que soltar los químicos de ese. Exactamente. Que corresponde. Dos, pues trabajar tu inteligencia emocional para ver qué otras soluciones podrías haber encontrado a esto. Respiración, eso de respira hasta 10, cuenta hasta 10, sí es efectivo. ¿Por qué? Porque respiras profundo y eso hace que de nuevo tu cerebro diga, las cosas no están mal, me puedo tranquilizar, o pensar antes de actuar. Yoga, ejercicio, mindfulness, meditación, sí son técnicas que nos sirven. El hecho es simplemente aprender a respirar, qué tan importante es, porque lo olvidamos, ¿no? Vemos la respiración natural de un bebé y nunca más la volvemos a tener, hasta a lo mejor cuando estás grabando comerciales, nosotros que hacemos radio y demás, pero si no, nunca vuelves a practicar esa respiración que era la tumaria. Que es la profunda que te inflas la panza, que te llegas abajo. Y llenas los pulmones, porque le estás dando espacio a los pulmones. Exacto. Si no, se queda la respiración aquí y es mucho más rápida. Y te trae como cierta paz, tranquilidad en el momento que empiezas a hacer esa respiración. Los ataques de pánico son cuando tu respiración es muy corta, entonces empiezas a hiperventilar y eso es lo que hace que te puedas desmayar, que te empieces a tener hormigueo en las extremidades, rigidez, todo eso. Entonces, respirar cuando nos sentimos a punto de tener un ataque. Entonces, la ira es totalmente diferente que un enojo. Un enojo puede ser que algo me molestó, ¿no? Sí. De repente, no sé, se me cayó algo y yo mismo me enojo de que se me caiga algo. Sí. Eso es más tranquilo. Ahora, ¿qué pasa? Si tú vas acumulando eventitos de estos durante todo el día, pues ya que llega la noche, ya con el décimo, ahí es en donde tienes un arranque de ira y pasas un desastre. ¿Se puede entonces conjuntar los pequeños enojos? Claro, entonces lo que tienes que hacer es irlos resolviendo uno a uno y no juntar el del jefe, pero el del esposa, pero el del... ¿Qué hacer? Entonces, ¿cómo ya expresa irlo soltando o cómo? Irlo soltando para no acumular tanta tensión y que entonces se vuelva como el único mecanismo de... Pero se valen estas técnicas... Porque luego ya no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague, ¿no? Por supuesto. Y se valen estas técnicas, por ejemplo, ir en el carro y vienes molesto por alguna pequeña situación y en lugar de desquitarte manejando, nada más te pones a gritar improperios. Pues cierras la ventana, porque si no te va a escuchar el otro. No importa, no es a ellos. Ahora, algo importante. Tengo este ataque de ira, me dan ganas de cerrarme el anda enfrente. Oh, no. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que pensar, ¿esto me va a ayudar a solucionar mi problema? Pues de antemano sabemos que no. Chance, me saco una pistola, Chance, nos acabamos peleando. Causas un accidente, lastimas a alguien. O le digo cosas horribles a mi pareja, la hago sentir pésimo. Y luego, claro, yo dices, hay como Alcacenza, ¿no? Se me sube, se me sube y luego se me bajó, pero a la pareja no. Y actúe desde el enojo, ¿no? Claro, y entonces tienes que pedir perdón, reparar la relación, etc. Que no queda igual. Si me está echando bronca alguien, pues Chance, sí me tengo que defender si estoy en riesgo. Entonces, ahí sí, mi respuesta de ira es la correcta. Entonces, es medir, pensar, ¿qué actitud o qué emoción me va a llevar a lograr el objetivo que yo quiero? Entonces, estar en paz, tranquilo. Sí, tranquilo. Es que, por ejemplo, lo que sucedió con Pablo Lyle, pues el señor fue el que empezó o propició esto, porque él también tuvo un arranque de ira al ponerse como... Y bajarse y todo, sí. Pero en el momento que ya se sintió indefenso, dijo, ah, hasta aquí. Y fue donde el otro no midió. Gaby, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos ahora al tema libre, después del corte. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.